Dios mío, la verdad que este programa tiene el concepto del sándwich completo De Fefita la Grande a la Doctora allí Porque por ella no me estoy yendo Fefita Hola mi querida doctora, ¿cómo está usted? Qué fuerte, hola Don Jochi ¿Cómo se siente? Muy feliz de volver al espacio, la verdad que tenía mucho tiempo que no venía Y nada, con nuevos proyectos, feliz de estar aquí Usted sabe que usted es de aquí, doctora Claro De aquí, de aquí ¿Cuál es el nuevo proyecto que tiene la doctora allí? Bueno, ustedes saben que cada año tratamos de tener nuevas cosas Novedades para toda la población dominicana Y tengo muchas personas que nos han pedido las consultas nutricionales online Tengo dos años aproximadamente recibiendo estas inquietudes Pues este año, si Dios quiere, ya en una semana lanzamos la página web de doctoralli.do Donde ustedes pueden suscribirse Van a recibir toda la información Repite, perdón, de nuevo, de nuevo Nuestra página web, doctoralli, www.dragi.do Ahí ustedes van a ver toda la información sobre este nuevo proyecto Lo que queremos es conectarnos un poquito más de cerca con aquella población Aquellas personas que no tienen contacto directo con nosotros en el consultorio Esas personas que no pueden venir al centro escaño O las personas que viven en el extranjero Que es el mayor público Por el cual nosotros hemos querido hacer este proyecto de las consultas nutricionales y dietas online Lo mejor de todo es... O sea, estamos hablando, doctor, espérate Pero esto es novedoso Esto es novedoso Es que ella lo ha dicho de una manera... Simple Simple Simple, relajada Como así Lineal, diría yo Señores, pero esto es notición O sea, todos los dominicanos de la diáspora que oyen este programa Nosotros tenemos gente en Filadelfia, en Boston, en Miami En... en... En Filadelfia, en Boston, en Miami En Portugal, en España, en New York, en Puerto Rico, en Japón En Londres, Japón Todos esos dominicanos que están oyendo el programa En esos lugares Pueden entrar online y consultar con usted No Pero es un palo No, 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 no No, no, no En serio, doctor En serio, o sea A ese nivel Por ejemplo, ahora mismo, Pablo Sound Por ejemplo, en Europa, mira, en Europa Nosotros tenemos gente que no oye en Europa Se lo voy a poner para que usted oiga de lo que le estoy hablando Pero tengo una idea de lo que le estamos hablando Una idea Una ideita, ¿no? Una ideita Son meritas, ¿no? Exactamente Por ejemplo, nuestros oyentes de Europa Que usted lo va a oír porque yo tengo los testimonios Bien Porque le estamos hablando con conocimiento de causa Sí, no, porque le digas No, que yo creo Le digas que voy vendiendo un sueño a la doctora allí No, no Esto es renuncia Con conocimiento de causa Entonces, esos dominicanos que están en Europa Around the world Europe Exactamente Europe Pueden entrar a la página, ¿cómo que se llama? La página web www.doctoragy.do Y ahí consultan con usted Yes 24-7 Bueno, 24-7 no, por cita Ellos pueden ver que Eso directo conmigo aquí Pero bien Wow Voy a hacer una cita de Sevilla Faro ¿Puedo hacer un ejemplo, doctora allí, comparativo? Ay, mira Para que el público tenga más o menos una idea de lo que se trata Claro O sea, esto viene siendo una especie como de un Open English Más o menos ¿Cómo? Más o menos Open English ¿Es así? ¿Es así o Open English? Bueno, cabe destacar que yo soy la única doctora O sea, médico, nutriólogo que está haciendo hasta ahora No, no, no Es simplemente por las plataformas Es para las plataformas Hasta ahora Ay, qué fina Pero muy fina Toda la vida lo ha sido Y ha rebajado muchísimas mujeres del medio ¿Quién? Yo digo nombre Yo digo nombre Mujer del medio que ella ha rebajado Mujer del medio, sí Sí, se pueden decir Yo te voy a decir No, pues yo lo sé Tú sabes quién está matando, matando en las redes ¿Quién? Y es simplemente porque ha estado En manos En manos de la doctora allí ¿Quién? Aniel Bar ¿Quién? ¿Quién? Tú sabes quién Me topé con ella allí Ella es Tú sabes quién Rebajó Y está bella Preciosa Y aplaudible ¿Quién? María Angélica Oren ¡Ay, sí! La tengo a la voz Tú sabes a quién Esa joven Talentosa Sometió a un régimen alimenticio Y lo puso bien, ¿verdad? ¿A quién? A José Yang Tú sabes con quién Se ha querido fajar La doctora allí Que se fajó una vez Se fajó una vez Pero no pudo Lo logró, lo logró Pudimos, pudimos En su momento pudo Se puso los patines Después se devolvía el hombre Y llegó a Punta Cana Patinando No puso la lesión En las rodillas No, no puso No te despierta Usted tuvo tres años ¿Quién te va a tener Lleva a Punta Cana Pero espérate, Correa Y la boca, ¿pa' cuándo? Pero La doctora se fajó una vez Con Correa Y lo puso bien Pero la doctora conmigo Se fajó también Más damos 20 libras La doctora y yo ¿Y qué pasó? La doctora allí La doctora allí Pero oiga Pamela Sue también Pamela Sue también Hola a sus amiguis La organizó Gracias, doctora allí ¿Verdad, Pamela? Claro, claro Ay, hola a todos Primera aparición Después de todo lo que sucedió Pero ¿verdad, Pamela? Es primicia Solo Hochi lo puede hacer Sí, exactamente Pamela, que me imagino Que ahora Tú has estado En este régimen Con la doctora allí Para lucir Como corresponde, Hochi Porque tú sabes Que tenemos que prepararnos Para esa ocasión especial Y por supuesto Tienes que ser De manos de una experta Como es mi amiga La doctora allí Chulísima Pero muy bien Oiga eso, doctora No importa la distancia Ni el cambio de hora Porque también El continente europeo Disfruta del mismo golpe Con Hochi Hola a todos Mi nombre es Ángela Vivo en Italia Específicamente En Pescara La ciudad de Pescara Desde hace Ya más de 5 años Que estoy aquí viviendo Antes estuve viviendo En España En la isla de Lanzarote En las Islas Canarias Y desde siempre Siguiendo el programa De Don Hochi Santos El mismo golpe con Hochi Aprovecho para mandarle Un saludo a todo el staff A todos los chicos Que hacen un trabajo estupendo Al señor Hochi Santos A felicitarlo Por todo este tiempo Que sigue en el aire Un abrazo muy fuerte Desde aquí Desde Italia Que los sigo siempre Un beso fuerte para todos Chao Hola, muy buenas Me llamo Roberto Y soy de Tenerife De España Y desde que una amiga Dominicana me recomendó El programa de Hochi Santos No puedo parar de escucharlo Un saludo a Hochi Santos Y a todo su equipo Pues venga Vivo en Kyrdash, Austria Y tengo más de 15 años Viviendo fuera de mi país La única forma Que me siento conectado Es escuchando el mismo golpe Los segmentos Que más me gustan son Te quisiera más Ay, si mi mujer Pudiera escuchar este programa El mismo golpe Ya está en el aire Oye, doctora Toda esa gente Entonces se pueden conectar De Alemania Aquí hay mucha gente saludando Muy bien Entonces, ¿Cuál es la plataforma? Repítanlo por favor Doctora G Tiene que conectarse En nuestra página web www.dragdegatoilatina Doctora G.do Ahí ustedes van a tener Pues la posibilidad De suscribirse Le van a llegar Todas las noticias De nutrición Todos los programas De televisión Donde vamos Todos los segmentos Que tenemos En programas de radio También Y le va a explicar Cómo ustedes Pueden ingresarse Consultarse Directamente conmigo Algo importante Don Jochi También va a estar En las consultas Los doctores Del centro escaño Mi padre El doctor escaño Por ejemplo Hay una persona En New York Que tiene Unos análisis Y le sale Algo alterado Y quiere una consulta Con algún endocrinólogo Bueno pues Directamente Va donde Le da click Al doctor escaño Y le va a salir Pues su cita Con una consulta Con el doctor escaño O sea Vamos a tener Realmente Una evaluación clínica Completa Con los médicos A través de la web Que eso Normalmente se da Se está dando mucho En Estados Unidos Aquí todavía No lo he visto Por eso lo estamos Lanzando en este año Y nada Lo que queremos es Conectarnos un poquito más Ayudar a toda la gente Que sentimos Que necesitan Un poquito más De orientación Y de cómo pueden llevar Un estilo de vida saludable Con una coordinación Con un buen equipo médico Sin tener que pasar hambre Y sin tener que pasar Tanto trabajo Como la gente Entiende que Que son las dietas Ni dieta milagrosa Simplemente aprender a comer Y seguir unas consultas Semanales a través De la página web O sea A través de la web Vamos a ver Todos los pacientes Semanales Le vamos a entregar Un menú personalizado Dependiendo de su condición Física y clínica Y entonces Cada mes Vamos a estar evaluando Dependiendo de las libras Que debe bajar Pues Todos sus porcentajes De grasa Y todo eso Estará en la página Así que Ya ustedes saben Excelente doctora Buena noticia Déjenme decirle Que su presencia Aquí doctora Ha causado sensación En Twitter Pero por favor Señores Con respeto A la doctora Sí Porque dice que La doctora Allí Una gran profesional ¿Qué pasó? Pero que buena Está la doctora Allí Así no No, pero así no No respeto A los tigres Que respeto Y lo valoren Y lo valoren Díganle que allí No, es muy bella Doctora Allí Está buena No, no Está buena Díganle que allí Díganle que allí Dime de ella No, así no Pidiéndome el whatsapp A la doctora Allí A los tigres No, no No, señores Así no Síganme las redes Sí, ya Díganle que con ella Díganle que yo la sigo En Instagram Que yo vi lo que ella se desayunó esta mañana Cuatro huevos y dos ruedas de aguacate Así no ¿Cómo usted me puede medir qué? ¿Me dijiste? ¿Qué te dijiste? Yo he hablado Y señores La gente de Miami Y mire el teléfono Cómo está la doctora Dele para allá Le damos para allá Vamos con otra llamadita Vamos con otra llamadita Le podemos dar la noticia La gente de Miami Yo voy a estar a final de marzo En Miami Haciendo un VR Allá O sea que ya ustedes saben La gente que quiere tener contacto conmigo Una pregunta Una pregunta Nosotros Una preguntita a la doctora allí Pregunta, comentario Buenas Sí, buenas noches Sí Este doctora Una pregunta Dale Yo soy una persona Que he bajado aproximadamente Cienta Cuarenta y cinco Cienta cincuenta libras Ajá Ajá Pero Yo encuentro que tengo días Que me engorda hasta el agua O sea Yo como algo Y siento que lo engordo Al instante Ok ¿Qué puede ser eso? Y lo siento Lo siento en la ropa de una vez Porque me han dicho que Que eso es lo que era mía Pero no ¿Cuántos años tienes? Yo tengo cuarenta y un años ¿Y tu estatura? Tengo seis Seis uno ¿Cuánto? ¿Cómo bajaste las ciento cincuenta libras? ¿Solo o con algún tratamiento específico? Gimnasio y bicicleta Pero muchas libras ¿Lograste? Sí Yo tenía tres sesenta Tres sesenta y cinco Tenía Mira Yo entiendo que tú debes lograr Que es lo que nosotros hacemos en el consultorio Después que hacemos un plan nutricional O sea Después que ya tú terminas Un mantenimiento Sería bueno evaluar Hacer un recuento de veinticuatro horas De lo que tú estás comiendo Tú vas a notar Lo que tú desayunas La hora que te dan sedá Lo que picas Lo que tomas Todo Y esa es una forma de tú Darte cuenta De dónde tú estás fallando Veinticuatro horas Anotando todo lo que comes Y ahí te vas a dar cuenta Si realmente Estás picoteando Si estás haciendo el horario bien De las comidas Acuérdate que debemos comer Aproximadamente entre tres a cuatro horas Para que el metabolismo Se mantenga activo Y muchas veces Hacemos las mismas combinaciones Porque ya esa combinación Nos funcionó Y mantenemos Las mismas comidas Quizás tu cuerpo Necesita un choque Otro tipo de combinación De alimentos Si tú comes carne y ensalada Todos los días Bueno Pues intenta Pues consumir Los carbohidratos complejos Al mediodía Como por ejemplo Arroz integral Los víveres Que es parte De nuestra gastronomía dominicana Yo la consumo a diario Me encanta Y te mantienen satisfecho O sea Yo soy enemigo Yo soy enemigo Del arroz El arroz es lo que yo siento Que más me engorda Bueno pues Vamos a intentar Hacer algunos cambios En la combinación Vamos a ver Que tú estás comiendo En la actualidad Como tú comes Por ejemplo Yo desayuno con fruta En la mañana Me tomo un yogur Una loja de pan integral Al mediodía Carne a la plancha Ensalada En la cena Puede ser Pan integral Uno o dos huevos Un jugo Así Ok Mira Lo primero que te digo Es que cambies el desayuno No siempre deben ser Las frutas Puedes utilizar Un omelette Puedes utilizar Una tortita de casabe Con jamón de pavo Y guacamole Puedes hacer La taza de avena Un yogur con frutas O sea Cambia Porque ya tu cuerpo Está adaptado Al mismo estilo de vida Entonces Me estás utilizando También muchas harinas Yo entiendo Que tú debes Delimitar el gluten El gluten Es una proteína Que conserva los alimentos Sobre todo Está en las harinas Quita un poquito Ese pan De la semana Trata de limitarlo Yo prefiero Que lo sustituya Por el casabe Que no tiene gluten Y eso te va a ayudar A sentirte maliviano Igual con los lácteos Que me pasa mucho Con los pacientes Hay que evaluarte Ver si tú no tienes Una condición clínica especial Si tienes colesterol O triglicérido elevado Si tienes algún problema De tiroides Pero yo creo Que con ese cambio Que tú hagas Y limitar Las harinas Y limitar los lácteos Ya tú vas a ver cambio Combine diferente Los alimentos Creo que estás Haciendo lo mismo Todos los días De igual forma Yo quiero consultar Directamente con usted Una cita con usted Lo voy a hacer Vía la página entonces Vía la página O al centro Con el centro Escaño Endocrinología Estética En el 809-562-6662 Muchas gracias Muy bien Ahí está Tengo una llamada Internacional Que no prosperó Buenas Es la doctora allí Buenas Saludos ¿Cómo están todos por allá? Bien mi hermano Doctor un placer ¿Cómo estás? Bien encantada ¿Con quién hablo? Me llamo Antonio Doctora Hola Antonio Cuéntanos Doctora yo tengo Un problemita Yo peso 390 libras Sí Y he hecho de todo Para bajarlas Y nada de nada Ok Yo me Yo me he puesto En gimnasio Dieta Sin di que Eso día de equilibrio Dije Déjame comerme una pizza Sin nada de eso Ok Y no No me funciona He hecho De todo realmente Y nada de nada Pero tú has ido A médico Sí Yo he ido Y me ponen Dieta Y eso Pero No me ha resultado Yo duro 2 meses 3 meses Yendo al gimnasio Y haciendo la dieta Y nada Tú sabes que la alimentación Antonio Debe ser adaptada Al paciente Muchas veces Hacemos dietas Muy estrictas O hacemos dietas Entendiendo Que es lo que nos conviene Yo entiendo Que tú deberías Hacerte un estudio Más profundo Y nosotros Poder detectar Y ver Qué es lo que está pasando Con tu metabolismo Sería bueno evaluarte Hacerte Todos los exámenes Si tú quieres Como es internacional No te puedo ver Aquí directamente No, no Este de aquí Sería bueno Que tú pases por el centro Y hacerte una evaluación completa Igual con Con el equipo De endocrinólogos Y todo A ver Si hay un factor hormonal Qué podemos hacer contigo Yo creo que sí Gracias hermano Miren Las personas Que están oyendo el programa Yo sé Van a llamar a la doctora allí Salvo alguna situación especial El que quiera rebajar Definitivamente Tiene que ponerse En las manos De un experto Y yo creo Y yo creo que Lo ideal es La doctora allí Como nutrióloga El doctor Escaño Tienen un centro Que te da la orientación Porque Ajá Tengo 300 libras Es que yo no como Eso no es así Diga que yo voy a dejar de cenar Va a seguir Eso te iba Le iba a decir doctora Porque ayer casualmente Alguien le estaba diciendo A Correa No Lo que tú tienes que hacer Para rebajar Es dejar de desayunar Que el organismo Se vuelve loco Y empieza a buscar proteínas Y yo me quedé así Digo Entonces así Ustedes hablaron En días pasados Que Carlos Sánchez Tenía una dieta Como que no comía 14 y 8 No 16 y 8 16 horas 16 horas sin comer Y después En 8 horas Hace 5 comidas Puedo durar 16 horas Sin comer Yo entiendo Como que eso No debe ser Pero yo te puedo apostar Que Carlos Sánchez Tiene una pérdida De masa muscular Probablemente Porque tú no puedes Hacer ayunos El ayuno Lo que provoca es eso Si te vuelve loco Acelera Busca Lo que hace Que se descomponga Lo que tú tienes Si tú no consumes Algún alimento Esa energía La boca De lo que tú tienes De reserva Pero muchas veces El cuerpo reacciona Diferente Y la gente utiliza Esa reserva Y muchas veces Lo poco que come En el día Lo convierte en grasa Entonces al final Eso depende de cada organismo Yo no creo En ese tipo de dietas Yo entiendo Que el cuerpo Necesita un poco De cada comida No existe un alimento Perfecto Que cubra todas Las funciones Y las necesidades Que nosotros Necesitamos En el organismo O sea que necesitamos Variar Y combinar Y consumir Carbohidratos Proteínas Y grasas Eso es vital En la alimentación diaria Bueno Ya la están oyendo La doctora allí Una última Y esta si es internacional Si realmente prospera Buenas Cochilla ¿A dónde Que llévate aquí? Ey ¿De dónde me hablas? Rafael Tore aquí Hermano De su vida Ey Rafael Tengo el dato tuyo Aquí Lo voy a leer Ahora Ok Pero háblame De la doctora ¿A dónde Que llévate aquí? A que dónde Si tú vas a estar allá Yo voy a estar En algunos programas En Miami Pero si sería bueno Que te conectaras En la página web Para que sepas Todo lo que vamos a hacer El trayecto que haremos En Miami Y también recibas La información De las consultas nutricionales Que es lo que estamos hablando Esta tarde Repite Repite La página El doctora Por favor Repite la página Rafael Un abrazo Gracias Rafael Gracias Rafael Bye bye www.draggi.do www.draggi.do Y mi Instagram Para que cualquier cosa Las personas que no me siguen DRA Rayita abajo G y latina Ahí sí Repite la página Doctora www.draggi.do Anótenla ahí Anótenla ahí Doctora Yo conozco Ahorita llama uno A las 8 Doctora G La página Doctora G A las 8 y 20 Llama o no Así mismo No Produrebo el ODM El lunes Correa La señora pasada Fue una doctora Una blanquita Que habló de una cuenta Que tú escribes Para rebajar Pero la historia Lo dice Cuantas veces No ha dicho aquí El doctor Santana El jugo del licobato El piloto Ya lo sabe Oye Ahorita lo preguntaron Entonces Como yo sé Que ahorita Me hay más gente Anótenla Anótenmela ahí Mayelin Anótala ¿Cuál es la página? No, no Mayelin la va a anotar Mayelin www.dragi.do Olo chismoso Ahí está Ok Esa es la doctora G G Esa es la doctora G G Esa es la doctora Esa es la doctora G G ¿Tú quieres rebajar? Quiere verte bien Fue coger pa'ca Esa es la doctora Ay no, 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 no Dios mío es el mí El mí Y fue golpe